Y saca un saludo cordial para ti amigo Vamos Elegante del Sui Vamos a continuar con más canciones Lidos Eso suena para ti Somos los Elegante del Sui Así es Para disfrutar en todo el Perú entero Para Estudio Romach Sin mayor récord Están aquí Gracias, vamos Corregue la historia Y eso Con letras doradas Como siempre cantadora La única Mayden Sánchez Y eso Arriba esa alegría señores Vamos Mayden Esa es la cuarentena Para Henry Gutiérrez Como dice Soy como la planta de maquil Eso sí Que no tiene ni sombra Ni rama Andaré buscando amores Ay, más de todo el perdón Es seguirlo Como dice la mujer No, varones Soy como la planta de maquil Eso sí Que no tiene ni sombra Ni rama Andaré buscando amores Ay, más de todo el perdón Y seguirlo Ay, ay, ay Andaré buscando amores Me iré a Tacna Me iré a Tacna Me iré a Tacna Me iré a Tacca Y de todo el Perú Soy como la planta del maguey Que no tiene ni sombra ni ramada Para ti compadre Buscando amores Ay, hasta tu me consejo Ay, ay, ay Que te abrigo Si eres solo mi corazón Si un venido te desesco Ay, que te abrigo Para que te abrigo Si eres solo mi corazón Si un venido te desesco ¡Vamos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vante Mamani! ¡Y vamos a ver las ciencias solares! ¡Es alegría! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muévete! 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 Para Jorge Gerrano Pampa, como usa Para Negrito Mamani Para la mina Arcata, nuestros amigos de Arcata ¡Eso! ¡Muévete! Para Uriel Quispe, ahí hay mil ave Para Edith Quintanilla, como usa Para Anastacio Flores ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Qué bonito semilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a volver así! ¡Eso sí! ¡Vamos! Vamos Dicen, se voltecita, se voltecita, se voltecita Ahí, 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 ahí Vámosle, muerdas Vámosle Y eso Para nuestros grandes amigos de Putina Que están viendo la transmisión Nuestros amigos de Relave, Ayacucho Y eso Para Jessica Tapia del Perú Y el amor de su vida Oye, oye En el cielo está Tan, tan, tan chiqui Tan, tan, madre fratita Eso Para David y de Moe Así, 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 así Para Gilata Pazzi Para Tony Oblitas Eso sí Para Chini Chini Como Chini Para Roy Merlombra con Dani Para nuestros amigos de La Paz Bolivia Chiquito Producciones Para Elmer Flores Salud Con la graciosita, sí o no Salud, salud Con la graciosita Con el cafecito Con el matecito, Dani Así Así Ajá Vueltecita 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 Ahí Ahí Qué bonito, qué bonito Son dos y dos Son dos y dos Vamos Vamos Para Chini Producciones Ahí está Chini Producciones En todo el Perú Y no más Chini La marca del éxito Chini Producciones Toda la vida Eso sí Oye, ahí Para Carlos Saber Saludcito Bien Bien Ahí 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 Para Oswaldito Reyes Oye, cuando Vamos Ahí Chini Chini Oye Chini Chini Dale Échale pues Para Tony Cómo vas En tu casita Muévete Ey 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 Ébale Ébale Eso Para el éxito Con cariño Para Edwin Pabón Para Lucita Luciana Nuestros amigos De Arequita Eso ¡Muébete! Bailando Bailando Vamos Bailando Vamos Bailé Con Bailé Sánchez Y los elegantes Y los elegantes Vamos a poder Vamos a poder seguir cantando Pues Más canciones A la gente linda De Juliaca Y del Perú Y el mundo entero Que se está conectando A través de las redes sociales Por favor Compartan la transmisión Les vamos a agradecer mucho Envían sus saluditos Para poderles saludar Porque esto Queda grabado Estudio Romash Por si en caso Muchachos Ay, ay, ay Vamos Son los elegantes Del swing con sabor Y la única Y la única para ti De corazón a corazón Maite Sánchez Y suena Amás Toda la vida Mujer Eso Si hablan de ti Es porque Amás Porque recordar Es volver a vivir Sí o no En mi espetorio Me puse a escribir Eso sí En mi dormitorio Me puse a soñar Es el lápiz Y lo matito Porque Ellos son Distintes Desde el lujo amor Escúchalo mujer Escúchalo Al escuchar Este huay Mamá Vales a sufrir Solo es un recuerdo De tu gran amor Ya me convencí Necesito tal, 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 paso que vi Y yo quiero un amor eterno Para mi felicidad Ay, ay, ay Escúchalo bien En mi escritorio ¿Qué pasó? Me puse a escribir Hoy Recordando tu nombre Puse a escribir Letra por letra Y en mi dormitorio Y en mi dormitorio Al acosarme soñé contigo Escucha mujer Chicos, una niña Tóna me voy de aquí Ay, ay, ay Después es que tú me diste Y de pronto se acabará Te ruego que hasta el día Ese no es tu gran amor Eso sí Solo es un recuerdo De tu gran amor Eso Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Vamos a novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrar Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Vamos a novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrar Y eso Una más Fuentecita 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 Vamos, maite ¿Cómo se baila? Eso Eso Mira como baila Mira como baila Mira como baila Mira como baila Oye, maite Eso Vamos Dale Eso es cintura Eso es cintura Eso es cintura Eso es cintura Cintura, cintura, cintura Vamos, vamos Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Así, así Moviendo los sonridos Fuentecita Ey, 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 ey Y cómo se bailan los hogares A ver Vamos Eso sí Ahí Y esa cintura Esa carrera Esa cintura Esa carrera Y los sombritos Los sombritos Son sombritos Son sombritos Son sombritos Son sombritos Así como se bailan Digo, mire Dale, dale Cachete Pechito con pechito Cachito con pechito Pechito con pechito Oye, chiquita Vamos Te pasito Suavecito 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 ¡Vamos, Silvio! 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 Para Linda Ramos De esa alegría De esa alegría ¡Vamos, vamos! ¡Nuestros amigos de Sandia! Mis paisanos ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, Silvio! ¡Échale! ¡Échale, papá, Marcano! ¡Y hoy disfrutamos! ¡Toma y salve! ¡Eso! ¡Vamos, elegantes! ¡Elegantes! ¡Elegantes, sí! ¡Con sabor! ¡Con sabor para ti! ¡Eso! ¡En el arco de Saúl Cerna! ¡Vamos, Saúl! ¡Chibolito! ¡Solterito! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Ya está chequeadito ya! ¡Por allá, por allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nosaló para Proyecto Osea Wow! ¡Para la Wow! ¡Osea Wow! ¡Osea Wow! ¡Osea! ¡Para nuestros amigos de la Policía Nacional! ¡Para mis grandes amigos! ¡Y amigos del alma! ¡Para Julio César Pantoja! ¡Un saludo cordial para ti! ¡Y la gente ve a vivir! ¡Eso! ¡Ese pasito se baila así! 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 ¡Ese pasito se goza así! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Paraivici! ¡Ay, ay, ay...! ¡Nuévete! ¡Muévete! ¡Múévete! ¡Muévete! ¡Mhuévete! ¡Eso si! Y unita más, y unita más, y unita más Eso sí Vamos a seguir con más canciones Lindo muchachos, suena así Escucha la canción mujer Porque la voz incondicional Y lo tiene muy interesante Eso Y la calidad musical De los muchachos Y el grande de zinc No me mires Y el odiseo dice Si se marchó sin una luz Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin una luz Que se vaya, que se vaya Que se vaya a la iglesia Amores hay, cariños hay Totititos mentirosos Amores hay, cariños hay Totititos sin vergüezas Amores hay, cariños hay, cariños hay Totititos sin vergüezas Que se vaya, chiquita Que se vaya, chiquita Si se marchó Que vas a decir Que se vaya lo más, sí o no Chicas, ¿qué dicen? Si un amor se va Oye Dale con su pasaje de ida La vuelta él sabe cómo vuelve Sí o no Si se va mejor para ti Otro amor vendrá Otro amor llegará Y el odiseo dice Y el odiseo dice Lo odiseo dice Con amor Si se marchó sin una luz Que se vaya, que se vaya Que se vaya Que ya no regrese Si se marchó sin una luz Que se vaya, que se vaya Y el odiseo dice La mujer en los varones Amores hay, cariños hay Totititos sin vergüezas Amores hay, cariños hay Totititos traicioneros Así como David Con el suriño No sé con cuál permanecer Mejor sería Ya con ninguno Para que no vaya arriba ¿Cómo dice? Con el suriño Con el norteño No sé con cuál permanecer Mejor sería Ya con ninguno Para que no vaya arriba ¡Ajú! ¡Eso! Dale chiquita Dale flaquita Dale chiquita ¡Escúchalo bien! ¡Escúchalo bien! ¡Ay, ay, ay! No sé con quién Ajá No sé con cuál permanecer Con el sureño Con el serrano ¡Ja, ja, ja! O con el costeño O con el norteño No sé, no sé ¡Ja, ja, ja! O con el boliviano tal vez ¡Ay, ay, ay! Mejor con el brasilero ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Y lo más grande en tu mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nilo! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapatea! 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 ¡Y eso sí! ¡Oye chiquita, dale! ¡Vamos! Para nuestros amigos de Lampa La ciudad rosada ¡Sabi! ¡'shufa! ¡Zapata! ¡Zapatea! ¡Zaparnath! Unlasangarino tal vez ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Nuestros amigos de Chupa! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapartea! ¡Zapatea! 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 Zaputa, ¡Zapeta! ¡Zapatea! ¡Zapatea! Oye, baila, 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 baila Eso sí Oye, carlitos, 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 dale Así se baila en el Perú Para el mundo entero Ay, 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 no más Esa sonrisa, esa sonrisa, muchachos Sonrían, chicos Que estamos grabando en vivo Estos se han venido asustados Eso Y lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos, lo gozamos, lo gozamos Así Así, 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 así Así se toca De elegantes del sí Vamos ahí Oye, ahora sí Con las manitos arriba, a ver Ay, ay, ay Manitos arriba, manitos arriba Manitos arriba Vamos Una vueltecita Esa vueltecita es la mujer, 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 es la mujer Saco largo, ¿dónde están los varones, saco largo? Así como tú Saco larguito, ocho botones Ay, ay, ay Eso Seguimos bailando, seguimos disfrutando, qué bonito, grama Te cuento, Maite, que en esta cuarentena, los varones, la mayoría, del 100%, casi el 99.9% se ha puesto a cocinar y saben cocinar, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Eso es cierto, chicos Si estoy diciendo el 99.9% son ustedes, yo soy el 1% que no Ay, ay, ay Listo, ¿no? En la cuarentena siempre nosotros hemos aprendido a cocinar todo tipo de platos, hasta pollo a la brasa hemos empezado a cocinar, ya no hay que ir a la pollería, creo ya Eso me parece muy bien Claro En la cuarentena hemos aprendido Ay, ay, ay Vamos chicos Ahí está, vamos Listo Para mi amigo, Edin Pavón nos dice que el COVID-19 nos tiene asustados Hay que... Al COVID no lo tenemos miedo, ¿sí o no? No lo tenemos miedo, pero hay que prevenirnos, siempre hay que ser, no por nosotros, sino por nuestra familia Listo, ahora sí Esta canción que trae sentimiento al corazón Esta canción te lo canto con amor y cariño para ti, solamente para ti Y como dice, y como dice, y los chicos, y los senegales de swing Vamos Para mi amiga Cardelen, saludos amiga Muchas gracias Para Marisol Román, para Marisol Román, para Ian Eder, Chucuy Por tu amor, estoy llorando a su heredito Que me sirvan una copa y muchas más ¿Qué dicen mujeres? Ahora Si te dicen que me han visto en las caminas Es que es por ti Orgullosamente Si me ven llorando Si me ven sufriendo ¿Qué pasó? Diles que es por ti Por tu maldita traición Por ahí Hay veces Se llora Se sufre Pero también se emprende ¿Sí o no? Por tu maldita traición Por tu maldita traición Por tu amor, estoy llorando a su heredito Que me sirvan una copa y muchas más Si te dicen que me han visto en las caminas Diles que es por ti Diles que es por ti Orgullosamente Orgullosamente Una más o nada más Escúchalo, escúchalo Escúchalo Esa canción Me hace llorar Porque me hace recordar A quién A ese maldito amor A ese maldito amor Para aquellos corazones sufridos Esos corazoncitos decepcionados Así como yo Así como tú Así como yo Así como yo Así como él Como él Y como él Así como yo Así como yo Por ti Por ti chiquita Orgullosamente Por eso quiero tomar una copa y muchas más Hasta por la razón Y quedarme dormida y no despertar jamás Y que nadie critique esta locura del amor Como dice Por eso quiero tomar una copa y muchas más Hasta por la razón Y quedarme dormida y no despertar jamás Y que nadie critique esta locura del amor Conecte Y eso Y eso Y esa vuertecita Eso Eso si Eso si A más Y ese pasito A ver Ahí 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 Y esa vuertesitas A ver Una vuertecita Vueltecita Fuertecita Una vuertecita Fuertecita Pasito por delante, pasito para atrás Pasito por delante, pasito para atrás Pasito por delante, pasito para atrás ¡Cómo bailas! Múmete así, múmete así, múmete así, múmete así ¡Vamos, Maldé! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Vamos! Oye, a ver Es un muertecito, muerté Un muertecito, muerté Es un muertecito, muerté ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Mosura! ¿Y cómo se bailan los amigos de las redes sociales? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Baila! ¿Dónde está Saloma? Ahí está Saloma Kipe de Davis ¡Ajá! ¡Báilalo, besombre! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ahí está mi pata! ¡Báilalo, querubín! ¡Salud, salud! ¡Dice por ahí! ¡Oye, tranquilo, hermano! ¡Toma tu matecito! ¡Y eso! ¡Y ese zapateo, ese zapateo! ¡A los amigos de las redes sociales! ¡Cómo se zapatea! ¡Ahí en casita! ¡Zapateadito! 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 ¡Eso! 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 ¡Y dale, boltero! ¡Y esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por todo el Perú entero! ¡Eso sí! ¡Y nos vamos acostumbrando! ¡Para Roma! ¡Sí! ¡Estudios! ¡Para Simayo Records! ¡Grabando en audio! ¡Para mi compadre Richard Mankey! ¡Ahí está! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ahora! ¡Cinturita! ¡Camerita! ¡Cinturita! ¡Camerita! ¡Cinturita! ¡Camerita! ¡Vamos! ¡Zapateadito! ¡Así! ¡Cómo se vea! ¡Cómo se goza la gente! ¡De Chincha, Chincha! ¡Arriba Chincha! ¡Eso! ¡Arriba Juliaca! ¡Nuestros grandes amigos! ¡Juliaca, Juliaca! ¡Ahí está! ¡Y los amigos del Mercado San José! ¡Y los amigos del Mercado San José! ¡Ya están disfrutando! ¡De la transmisión! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Abajito! 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Ya no se puede! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Hoy! ¡Eso! ¡Abajito! 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 ¡Al piso! ¡Así te voy a tener siempre! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Oye, qué bonito! ¡Vamos! ¡Ahí está que unido! ¡Sanf! ¡Vamos ahí! ¡Y la única incondicional! ¡Y la más insuperable! ¡Maitén Sánchez! ¡Eso! ¡Y los elevantes del fin! ¡Y no va a ser compadre, salud! ¡Vamos! ¡Por lo menos les saco una sonrisa! ¡Ay! ¡Así! ¡Y lo voy a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, así, 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 así! ¡Vacíla, vacíla, vacíla, vacílate! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Tal! ¡Tal! ¡Tal chiquita! ¡Para mis grandes engreídos! ¡Que están en casita! ¡Ey! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Vamos, Baitén Sánchez! ¡Y la única, caray! ¡Dios mío! ¡Que estamos disfrutando de esta bonita tarde! Estamos disfrutando de esta bonita tarde Estamos disfrutando de esta bonita tarde con los amigos que nos están viendo, nos están mandando sus saluditos, están contentos ahí porque ya la música pronto regresa a los escenarios para poder hacer bailar a todos, a todo el Perú, a todo el mundo, a todos en general Vamos a mandar saludos para Rubén Oye Rubéncito, saludos para los amigos de Sandia Ahí está Rubén, ahí está los amigos de Sandia que están disfrutando de la bonita transmisión Maite, por favor, baila un poquito más ¡Vamos, Maite! Vamos, para Mercedes Rodríguez Para mi amiga Florcita, Valer Puma y Ainsandia Para mis grandes amigos de Arequipa, Yasmani Ayasi Para Dionisio Coquira, muchas gracias Para Yajaira Yupanqui, para mi amiga, ok, Anita Shameli, con cabina para ti Alex Yogan, un saludito para mis hijos Pocho y Nandito y para mi esposa Eri ¡Vamos, Alex Yogan! Disfruta de este bonito concierto en vivo Diste ahora, con mucho cariño ¡Maite Sánchez! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esas canciones que llegan al corazón Escúchalo Y la voz encantadora Y la única imparable del Perú ¡Maite! ¡Maite Sánchez! ¡Maite Sánchez! ¡Maite Sánchez! ¡Maite Sánchez! ¡Maite Sánchez! ¡Maite Sánchez! Queridos amigos, sírvame una copa DPA Sánchez Gumbano DPA בlo El rebordimiento de aquella buena vida, es porque lo quise con todito el alma. El rebordimiento de aquella buena vida, es porque lo quise con todito el alma. Escúchalo, escúchalo. Ay, ay, ay. Amigos. ¿Qué pasó? Si me ven borracha, si me ven tomando en las cantinas, no me juzguen por favor. Tengo un corazón herido, hecho en mil pedazos. Si tomo de por eso, para curar mis heridas. Ay, vida, vida. Escucha, mujer. Amargo es amargo, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. Ay, amor. Amargo el trabajo, amargo es la vida, pero más amargo es vivir solita. Por eso me encuentro borracha de pena, cuando más borracha, más y más se acuerdo. Por eso me encuentro borracha de pena, cuando más borracha, más y más se acuerdo. Y borracha, borracha, me llaman, por mi mala suerte. Ay, borracha, borracha, me dicen, por mi mala suerte. Ay, borracha, borracha, me llaman, porque ando tomando. Ay, borracha, borracha me dicen, porque ando tomando Borracha, perdida, así me dice la gente Yo no soy ninguna borracha, mi compadrita Jessica Tapia es la borracha Esa, ay, 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 comete, si, peinelo, gozalo, si, si Y como dice, como dice Sabatea, 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 sabatea Ay, mujer, ay Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Vamos Ay, ay, ay Sabor Sabor y color Eso Internacionales Elegantes del zinc Ay Eso sí Esa, mi compadrita Dale, dale Más Vamos, compadrita Esa movidita Así, así, así Tú sí que le das Tú sí que jalas Vamos Eso 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 Ahí da, mi compadre, mi compadre Como, compadrita Ahí está Vamos Y salud para la gente de Cachipucara La gente de Cachipucara Salud, salud Y salud Cachipucara Gracias La herva Ahí está Vamos Roy Nuestros amigos de Crucero Oye, nos vamos para la mina rinconada Ahí están los amigos de la mina rinconada Salud Cachipucito Y la gente de Ayaví Eso Y nos vamos a comer de Cachipucara Ajá Eba, eba, eba Vamos Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Al estilo Al estilo Juliaca Al estilo Pula El zapateo de estilo marinero Ajá Sabor, sabor A todos mis amigos de las redes sociales Ay, compadre Vamos Gracias a Estudio Romash Para ti Vamos Ante la mano Oh Mayday Sánchez Buena, buena Mi compadre Caramba Dios mío Estamos ya entrando Ya estamos en calorcito Hay que seguir bailando Hay que seguir disfrutando ¿Qué pasó? Ah, ya La conexión Cuidado Para el señor Alex Johan Un saludo cordial para usted Señor Alex Para mi amiga Sumaya La auténtica noblecita Un saludo cordial para ti Un abrazo fraterno Para Sumaya La auténtica Somos los elegantes Del swing Así es Y nuestra única Maite Sánchez Maite Sánchez Que sigue adelante La humildad que lo caracteriza Todos los elegantes de swing Sí, 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 sí Sí, sí Así mujer, así Ahí en casita Disfruta de este gran concierto virtual Y él lo dice Y él lo dice En la cama de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Poquito a poco Poquito a poco Me estoy muriendo Poquito a poquito No sientes pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo hizo Dios No sientes pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo hizo Dios Que fue de nuestros sueños mi amor Tú y yo Éramos uno para el otro ¿Qué pasó? Si tanto amor nos tuvimos Dime qué pasó Después de con otra Yo me quedé solita Llorando mi desdicha Son cosas de la vida Y la vida ¿Y dónde está las mujeres a ver? Y las mujeres luchadoras Luchadoras ¡Ey, hey! Sí, sí Y lo ganamos ¡Vamos, Mayte! Desde el cielo Viene por ti Que haré tus paredes ¿Qué dicen las mujeres? Quiero verte feliz Quiero verte sonreír ¿Y qué dicen los balones, oye? Desde el cielo Viene por ti Que haré tus pasos Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No sientes pena por mí ¡Eh, hey! Ni menos compasión ¡Eso! La vida es así Tal como lo quiso Dios No sientes pena por mí ¡Así! Ni menos compasión ¡Buena! La vida es así Tal como lo quiso Dios ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué dice, mujer? Si un día No me lleva al lado Solo me queda bendecirte De serte lo mejor Cuidarte desde el cielo ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos Para Huamachuco ¡Ay, ay, ay! ¡Así! Para mis grandes amigos De Juliaca Para Jaimito Rodríguez Para el amigo Tompón ¡Eso! Y nos vamos En la cama de un hospital Estoy pausada ¿Y cómo dices? Quiero verte feliz Quiero verte sorrir En la cama de un hospital Estoy pausada Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No sientes pena por mí ¡Eh, eh! Ni menos compasión ¡Sí, sí! La vida es así Tal como lo quiso Dios ¿Cómo dice, cómo dice? No sientes pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Para la gente hermosa de Custina ¡Vamos ahí! ¡Ahí! Y nos vamos a la Zandia, Zandia ¡Esa! ¡Custina a punto! ¡Arriba Zandia! ¡Vamos a mis paisitas! Para mi mamita hermosa Juana Sánchez Eusebio Montesinos ¡Veamos, papá! ¡Vamos! ¡Ese es pasino! 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 ¿Cómo se baila? ¡Eso sí! ¡Yepa! ¡Y nos vamos a la Huanca, América, Perú! ¡David Sedano! ¡Y la familia Sedano! ¡Ay! 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 ¡Más! ¡Eso! ¿Y cómo se zapatea, pues, hombre? ¿Y cómo se zapatea? ¡Oye, oye! ¡Vamos, zapatea! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Se zapateó! ¡Se zapateó! ¡Se zapateó! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Y los amigos! ¡De Boqueua! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vara Boqueua! ¡Boqueua! ¡Vamos! ¡Y los pasamos para Tramina de la ciudad de Baiga! ¡Viva Vino Rosa! ¡Ahí está! ¡Viva Vino Rosa! ¡Alex Internacional! ¡Oye! ¡Huguito Cutima! ¡Ay! 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 ¡Primicia Zuriña! ¡Por favor, denle like! ¡Ja, ja! ¡Bella Florimar! ¡Eso! ¡Para mi amiga! ¡Oh! ¡Bella Florimar! ¡Para Milton! ¡Para Milton! ¡Venta Quispe! ¡Eso! 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 ¡Bucha Zanchez! ¡Eso! 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 ¡Buenas compadres! ¡Buenas! ¡Eso agradece! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Compartan la transmisión! ¡Eso! ¡Oye! ¡Lo vamos a poder llegar a más corazones! A más personas, sí, a más Eso, vamos Zapatea, 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 zapatea Vamos, mujer Vamos, para mi amigo Abad Eso Así se baila, pues, hombre Vamos, baile Vamos, chicos Mueve, mueve, muévete Baila, baila, báilalo Baila, baila, báilalo Mueve, mueve, muévete Eso Así Y esa bailadita Esa movilita Eso sí Písale como el chuño Oye, oye Eso Y cómo se baila Vamos, Yuli Oye, Yuli Yuli Y aquí Y la mamá se baila Dale Nuestros amigos de San Juan del Oro Nuestros amigos de Putina Punto Vamos, Yuli 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 Y producciones Lo máximo, lo máximo Ahí 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 me gusta a mí Cómo se baila Vamos, paitecita Ay, ay, ay Eso sí Y la familia Porteño Eso Y la familia Porteño Ay, ay, ay Vamos Ay, ay, Udini Yoni Y la verdad Dale, dale Chelías Producciones Y no va, Chel Cómo se baila Vamos, vamos, vamos Eso sí Buenas, comaditas Rompete a quito Rompete a quito Ay, ay, ay Vamos, Saúl Saúlito Ay, yo, Saúlito Tócame, tócame ¿Qué cosa? Así como me gusta ¿Cómo te gusta? Tócame el arpa Ay, ay, ay Ajá Sobecito Sigo Eso sí Para ti Mayde Y los eleganes De swing Listo ¿Cómo se sienten allá en casita? Me gustaría saber ¿Cómo se sienten en casita bailando? De repente están bailando con el papá Con la mamá Entre hermanos No sé cómo se sentirán Pero nosotros nos sentimos aquí Bien alegres Dándoles este bonito concierto Virtual A toda la gente Que nos está Siguiendo siempre En esta página oficial Tendremos dar también agradecimiento A Estudios Romach Lo máximo Sí, hermanos muchachos Ahí está el ingeniero Que está pendiente siempre A que todo salga bien Así es Dante Mamani Para ti Sedante Sedante comandante Ahí está Yuli Joaquina Ucutipa Bella Florimar David En el Senado Álvaro Chura Quienes están Sintonizando En esta plataforma de Facebook Para Yamaní Ayací Ventura Allá en Arequipa Para Tito Gaspar Villalba También lo está viendo Para Perci de la Cruz ¿Dónde te has perdido? Percicito Para Gilata Paxi Para Johnny Noa Con mucho cariño Para mi amiga Sumaya Gracias a nuestros amigos De San José Para Mercedes Rodríguez Allá en Arequipa Para Elmer Flores Para Richard Aguilar Edgar Zana Con cariño Para Roycito Maita Allá en Azángaro Para Para Meri Larico Azángaro Azángaro Donde lo conociste al otro Para Bautista Chambirroy Abel Saludos amigos Muchas gracias Yanira Para Mercedes Para Carlo Peralta Para Norma Pinto Muchas gracias Compartan la transmisión Por favor Con esta canción Ya nos despedimos Vamos a Vamos a cantar Dos cancioncitas más Y nos despedimos Muchas gracias Por conectarse A la persona De las redes sociales Mis amigos Mis seguidores A través de mi página oficial Gracias Romach Estudios Chelía Producciones Listo señores Gracias por la transmisión Un saludo para Dani Ahí está Dani en casita Caramba que está disfrutando Ese bonito 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 Concierto Ahí En nuestros hogares Listo Ahora sí Nos vamos Nos despedimos Siempre dándole las gracias A cada uno de ustedes Ahí en sus hogares Disfruten Siempre Vamos a estar ya Prontito también Transmitiendo en vivo En los conciertos ¿Verdad? Así es Listo señores Esto es Para ti con mucho cariño Para ti Juliaca Para ti Perú Con amor y cariño Maite Sánchez La voz encantadora del Perú Y eso para Julio César Con amor y cariño Para Abad Ahí están nuestros amigos De la Policía Nacional Eso Para Mercedes Rodríguez Ahí en Arequipa Ahí en Arequipa Y nos vamos para la ciudad blanca De Arequipa Eso A disfrutar el rocón Y así llegamos a Camaná Casualidad Quieres llamar ¿Qué pasa? A ese encuentro amoroso Que tuvimos ayer Ayer, ayer Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste, amorcito Es la verdad ¿Qué dicen? Casual no fue, no fue casual Tú me cimiste, amorcito Es la verdad Casualidad, querés llamar a ese encuentro que tuvimos ayer No, 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 eso no fue casual Tú me seguiste, me estuviste espiando ¿Cómo? ¿Cómo? Sinvergüenza Oye, sinvergüenza ¿Qué vas a decir, amorcito? Así es la vida, así es la vida Eso En esta cuarentena A reflexionar Así es Vamos Nuestros amigos de Hilo Ya lo hice Dirás, tal vez, tú pensarás Ahí, mujer, ahí Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dirás, tal vez, tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía Y de casualidad ¿Sabes, cariño? Te digo, pues Yo, why del padre No, 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 no No, no, no No, 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 no Eso también puede pasar Casualidades, casualidades También pueden suceder Mírame Cholo, también te quiero Eso puede suceder Eso Vamos Para Jaimetito Así Yasmani Añez y Ventura Allá en Arequipa Pasaproducciones Allá en Lima Eso Toda la vida, toda la vida Ahí Y esa vuelticina, vuelticina Eso sí Vamos Una vuelticina Otra vuelticina Una vuelticina Otra vuelticina Eso Y así se baila Así se goza chiquita Dale, dale, dale Dale, dale Múvete 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 Muchas gracias Muchas gracias Sabor, sabor Gracias Juliaca A Zangaro Arequipa Nuestros amigos de Cusco Nuestros amigos de todo el Perú Gracias Nuestros amigos de las redes sociales A los seguidores de Primicia Suriña Los seguidores de Chelías Producciones Eso Gracias Y nos vamos Gracias a Estudio Romach Ayer a los contratos para transmisiones en vivo Ajá Simaño Ríxar Omar Manani Cusco de Cielo y Cielo Aclaman el nombre De la bonita Y eso sí Más de Sánchez Vamos Ay, 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 así me gusta a mí Eso Para Elvin Ronaldo y en Cusco Para Florcita Sánchez Carlos Peralta Anita Chamele Vamos Básico Lerma Saludcito Muchas gracias Para Marco Solís Para Carlos Peralta Eso Saludos para toda la gente Y de Puno 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 Chucuito, ahí era Chucuito Para Eric Edgar Colque Castilla Nuestros amigos de Kime Eso sí Oye, David Dale, dale Epa Vamos a ir Vamos a ir Ese Miguel Ángel Ahí está Miguel Ángel Buena Miguel Oye yo Vamos Y eso sí Vamos Morenito Muévete, muévete Pero necesito más Más, más Dale más Dale duro Eso Y ese sapaneo E, eh, 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 eh Y ese sapaneo Sapateadito 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 Eso sí Vamos Buena, buena, toda la vida, toda la vida Y si no hay bebida, un bachecito caliente Vamos Roy, oye, oye, prefiero refrescar Una guantecita, otra guantecita, una guantecita, una guantecita Una guantecita, buena, baite, dale, dale, ahora, vamos A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha Con esta canción ya nos despedimos Esta canción la grabamos en el 2020 por si acaso Al estilo de Maite Sánchez Para aquellos No tuve suerte para el amor, solo en años yo conseguí ¿Qué dice, mujer? No tuve suerte para el amor, solo en años yo conseguí Que si nací para sufrir, solo espero tu voluntad ¿Cómo dice, cómo dice? Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad Tu voluntad de morir Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé ¿Qué dice, mujer, qué dice? Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé ¡Qué bonito! Ay, Julia, queño de falso amor, aquí en mi pecho tú me verás Ay, Julia, queño de falso amor, aquí en mi pecho tú me verás Esta canción lo canto Lo dedico para aquellos corazones Se decepcionan de un amor A veces te enamores De quien no debe, sí o no Y luego Llores tu desdicha Luego dices No tuve suerte en el amor Solo Dios sabe por qué Ay, ay, ay Yo lo hice No tuve suerte para el amor Solo engaños yo conseguí ¿Cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo? No tuve suerte para el amor Solo engaños yo conseguí Engaños, traiciones, chiquita Si nací para sufrir Solo espero tu voluntad Ay, amor Si nací para sufrir Solo espero tu voluntad Ay, muchachos Si no tuve suerte en el amor Quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré El amor sincero que buscó Si no tuve suerte en el amor Quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré El amor sincero que buscó Más에서 Las poesinas Gracias Vamos a ver Y ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos Na vamos Nos acostumbrarnos A tus mujeres Eso sí Una voltecina a las mujeres, su voltecina a las mujeres Una voltecina a las mujeres, una voltecina a las mujeres Si así Susiquen le das, susiquen le das, susiquen le das Ahí, ahí Vamos, vamos Vamos Zapatianito, 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 zapatianito Muchas gracias Primicia Sureña Chelías Producciones Gracias Gracias amigos de las redes sociales Los quiero mucho Los mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes Los adoro Un besote muy grande ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Cuídense, cuídense! ¡Ya pasará! ¡Esta cuarentena pasará! ¡Ya lo habrá más dolor! ¡Ajá! ¡El robo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Acompañando a Mate Sánchez! ¡ ¡Ay! ¡ paljon! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Esto! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! Y ahora vamos, gracias, en nombre de Leros, en el Andesí, y ahora vamos, en nombre de Maite Sánchez, muchas gracias, Chelías Producciones, Emicia Zureña, Chelías Producciones, gracias, Carlos Sabel, denle like a mi página oficial, Maite Sánchez, y ahora vamos, Maite, ahí está, Maite. Para Jessica Tape, el amor de su vida, en el cielo está, Jessica Tape, o sea, wow, eso sí. Sabateadido, sabateadido, sabatea, 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 sabatea. ¡Lúchate, lucha! ¡Gracias! ¡Cuéntete para ti! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Cuídense sus hogares! ¡Gracias! ¡Chau!